Son 5.000 bicicletas las que se están distribuyendo en todo el país para estudiantes de la secundaria rural a distancia, estimulándolos a que vengan y a que persistan en la tarea de estudiar. Este proyecto tiene el objetivo de dotar de bicicletas a estudiantes y profesores que recorren a diario muchos kilómetros para trasladarse de sus casas a la escuela. Bien, a Leide le agradezco mucho al presidente Daniel Ortega y a la empresa Clara porque lo está donando esto. Es curioso porque teníamos que viajar a 3 kilómetros, 4 kilómetros de camino y mientras que hacía en bicicleta ya recorremos más rápido. Y me parece extraordinario porque es un apoyo que ha brindado el presidente en la bicicleta para llegar más rápido. Si caminamos 2 horas de camino, en bicicleta vamos a caminar unos 40 minutos, 1 hora. Eran 3 horas de camino y era lejísimo, tenía que ir bien rápido para poder llegar temprano. Y así ahora va a ser un poco más diferente porque voy a llegar más temprano. Claro, me siento agradecida porque usted sabe, soy una madre soltera. Él desde muchos años más atrás, porque ya se había promocionado, él deseaba estudiar, pero como soy una madre sola, que me lo mantengo a él y a otra muchacha, no había podido darle el estudio. Me siento agradecida porque me están apoyando, que se abrieron esas clases en el Grantadero. Este es un medio el cual va a permitir con mayor facilidad que nuestros estudiantes lleguen porque caminan de lugares muy lejanos, comarcas muy, muy largas, por decir algo, 10, 12 kilómetros en el caso donde yo laboro. Gracias.